El ciervo copete es un servido muy raro, tal vez ya te hayas dado cuenta de la peculiaridad de Elephoducephalopus, pero si no te diste cuenta aún te lo digo ahora, este pequeño ciervo cuenta con colmillos que pueden alcanzar hasta 2.6 cm de largo, habita en bosques y zonas montañosas de una región que ocupa territorio de la India, China y Birmania, su tamaño ronda entre los 55 a 70 cm y pesa entre los 17 y 50 kg, tiene una dieta herbívora compuesta a base de hierbas y algunas bayas, claramente el rasgo más definitivo de este animal son los colmillos que sobresalen a cada lado de su boca, además tiene como su nombre le indica un copete, es decir mechones de pelo balsado sobre la frente, sabemos que tiene colmillos y seguramente para este punto te estarás preguntando para que sirven, pues no lo usan para cazar claramente, porque como he dicho anteriormente es herbívora, entonces para que son, pues estos colmillos son un simple mecanismo de defensa contra sus depredadores, y aunque recuerdan un poco al temible smilodon, no los usan como ellos lo usarían, su estudio y observación son muy complicados, no obstante se estima que cientos de miles son cazados cada año, por lo que actualmente esta es una especie protegida en algunas zonas, afortunadamente no está en peligro de extinción, pero podría estarlo en un futuro, si no se corta de hierbio. Espero que les haya gustado este video, no olviden comentar si conocen algún animal raro o exótico, y revisa la descripción, hay más datos sobre este animal ahí, adiós. Adiós.